Hola, ¿qué tal? Yo soy Nat, ahí está mi canal. El día de hoy voy a hacer un pequeño vlog de cómo me van a cortar el cabello. No sé si alcance a hacer cómo me van a cortar el cabello. Pero bueno, esto ya lo llevo, como van a ver así. Y bueno, este fue el resultado de mi super genial corte. ¿Esa es la manzana verde? Ajá. ¿De vainilla o de yogur? ¿Yogur, yogur, yogur? Sí, yogur. No sé. Sí. 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 ¿Ya dan cursos de esto? Si, en realidad hay que seguir práctica también ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Aquí un mes Un mes, pero antes de eso Ya había hecho En el tema de esto Praticando Si ¿Quieres crema en tu helado? ¿Quieres queso rallado en tu helado? Tampoco ¿Qué te pongo en tu helado? ¿Qué topiste, por favor? No sé qué topiste ¿Quieres queso rallado en tu helado? ¿Qué te pongo en tu helado? ¿Qué te pongo en tu helado? Pensaba que ese era el queso ¿Qué te pongo en tu helado? ¿Qué mejor si ahorrar sus comentarios? ¿Qué te pongo en tu helado? No sé Ok, no ¿Qué te pongo en tu helado? 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 Ya se ve como cabello Cabello largo En estos cuatro meses Este es todo lo que me precibo ¡Gracias!